Camilo Fernández, figura en alianza, un empate 0 a 0, bueno, sensaciones del partido Camilo. Creo que mejoramos al nivel que veníamos jugando, fuimos superiores por el momento, llegamos, nos faltó la definición, pero creo que es el camino, es el camino. Encontramos solididad defensiva, una galla invita que es importante, pero no nos alcanza. Sí, sobre todo el primer tiempo, me dio la impresión de que tuvieron llegadas más claras que el segundo. Sí, fue un partido cerrado dentro de todo, pero la cancha favoreció para jugar, intentamos. El primer tiempo por ahí nos encontramos mejor, pero en el segundo por ahí no arriesgamos tanto y no nos alcanzó para la victoria, que es lo que buscábamos. Sí, sí, en general el empate creo que está bien para los dos. Sí, la verdad que sí, pero nos quedamos con las ganas de hacer un gol y ganar, que es lo que venimos buscando desde la primer fecha. Bueno, esto recién empieza con cuatro fechas, así que el camino es largo. Sí, es largo, es largo, pero necesitamos urgente ganar, sin embargo no hay que desesperarse. La palabra de Camilo Fernández. Muchas gracias.